A continuación, se procederá a explicar lo que tendrán que realizar los alumnos que actuarán como profesores en la sesión práctica. Este apartado pertenece a la asignatura Aspectos Metodológicos de la Actividad Físico-Deportiva, asignatura impartida en la Facultad de Ciencias del Deporte del Campo Universitario de San Javier, perteneciente a la Universidad de Murcia. Los profesores que imparten esta asignatura son Alfonso Valero Valenzuela y Bernardino Javier Sánchez Alcalá Martínez. Antes de la sesión, los alumnos que actuarán como monitores de prácticas, es decir, como profesores, deberán pedir el material que necesiten para llevar a cabo su sesión. También tendrán que preparar la plantilla de la sesión para llevarla a la práctica. Es importante que lean el instrumento de observación de la práctica docente para saber en qué serán evaluados por los observadores, es decir, los alumnos que a la misma vez que ellos hacen la sesión, los evaluarán. Este es el ejemplo de la planilla para desarrollar la sesión de los profesores. Aquí tenemos la última parte de la plantilla de la sesión práctica. Durante la sesión, los profesores, durante los descansos, prepararán el material de las actividades planteadas. Tendrán que reunir a los alumnos antes de cada actividad para explicarles su funcionamiento. Es importante que realicen tablas propias, es decir, nuevas formas de evaluar. Después de la sesión, los profesores tendrán que recoger y guardar, con la posible ayuda de los alumnos, todo el material que haya sido utilizado durante la sesión práctica. Los profesores serán sujetos de comentarios en la apuesta en común llevada a cabo al final de la clase práctica. Y por último, tanto el profesor como el resto de los compañeros podrán hacer comentarios críticos constructivos de la sesión. Estos comentarios serán durante la apuesta en común. En dicha apuesta en común se hace una autoevaluación de los monitores en prácticas y una crítica tanto del profesor como de los observadores y de los alumnos a los que se les ha dado la práctica. Muchas gracias por su atención.